Buenas, sin más te digo dónde encontrar estos recursos. Para esto hay que dirigirse hacia esta área que es Barrancos Agresteis, un poco hacia abajo de donde empezamos. Una vez aquí veremos que por toda esta área bastante repartido está esta planta, ¿ok? Está muy repartida así que no hay un lugar exacto en esta área que tú digas aquí va a haber mucho, sino que andas y pues te la vas encontrando. Mientras que el cobre sí que está un poco más localizado porque como siempre, como cualquier mineral en este juego, están en yacimientos. Yacimientos como esto. Aquí tenemos uno, dos y tres. A veces están para picarlos y a veces no están para picarlos. Y se encuentra en esta zona de aquí, ¿vale? Más pegada aquí. También he visto que por aquí donde hay un pequeño lago y demás y una catarata, hay otra beta pero es una sola. Así que bueno, tú decides si quieres pegarte la caminata hacia aquí para pillar esa beta aunque sea una sola o no. Sin más, déjate un like, suscríbete y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.